Mi nombre es Josírez Luz la Mesa, soy un joven de 28 años de edad, el cual ha nacido en una familia muy unida, muy humilde, pero con muchos deseos de superación. A mis 28 años de edad por primera vez voy concursando dentro de una candidatura a diputado en la casilla número 2 por el departamento de San Salvador, el cual nuestro primer eje de trabajo ha sido la generación de oportunidades y el segundo trabajar en materia de seguridad. Bueno, es que la gente está cansada ya de las extremas, un 60% de la población ya no quiere ni la izquierda ni la derecha y hoy como un rostro nuevo, un rostro renovado queremos ir a trabajar con ideas frescas a la asamblea legislativa He trabajado durante más de un año dentro de la gestión como director municipal de la capital en San Salvador y hemos generado muchas oportunidades, hemos entregado cerca de 200 medias becas para estudios universitarios y estudios en inglés profesional, lo cual nos ha valido de mucho y esto lo queremos maxificar de llegar el día de mañana a la asamblea legislativa. Seguridad y la generación de oportunidades a través de la educación es a lo que le vamos a apostar, ya no podemos tener funcionarios que lleguen a aprender a la asamblea legislativa. Yo he trabajado durante siete años en materia de jurídico y seguridad, cinco años en la dirección general de centros penales como supervisor a nivel nacional del plan de reducción de asignamientos penitenciarios y dos años dentro de la asamblea legislativa como asistente asistiendo a la comisión de seguridad y la comisión de legislación y queremos llegar a poner en práctica ese conocimiento que hemos realizado dentro de lo largo de la vida. Siempre se ha mencionado que la juventud es el futuro pero en realidad es el presente y ya tenemos que empezar a ver y empezar a dar cambios verdaderos a este país de darle oportunidad. Hoy es el momento en el que tenemos que correr por primera vez apoyar a los jóvenes, ya no podemos seguir, hay que renovar, ya no podemos seguir, hay que dar un giro de timón ya a lo que se está realizando como país y los jóvenes tenemos mucho que aportar. En los primeros 100 días de trabajo porque hay que ser muy metódicos y muy responsables en esto que estamos concursando dentro de la asamblea legislativa porque la población ya está cansada de ver perfiles bonitos, ver caras nuevas pero que no van a aportar nada del salvador. Nosotros en los primeros 100 días le vamos a apostar uno a la modernización de la seguridad por medio de la videovigilancia, segundo a poner en práctica un verdadero trabajo penitenciario obligatorio que nosotros tenemos la experiencia para poder llegarlo a hacer. Otra de las oportunidades en educación es generar una ley de pasantías remuneradas, esto como para apoyar a los jóvenes que están estudiando en la universidad y que cuando salen después de haber estudiado cinco años esta licenciatura que con mucho esfuerzo sus padres o ellos han logrado pagar, salen ellos de la universidad, van a buscar la bolsa de trabajo, van a buscar, se meten a internet a buscar una plaza y les piden de tres a cinco años de experiencia, en qué momento pudo haberlo hecho si se dedicó su vida a estudiar, cinco años de su vida, entonces qué vamos a hacer es generar la oportunidad para que él en el momento que está estudiando pueda trabajar también dándole ciertas garantías para que él pueda desempeñar el día de mañana muy bien ese trabajo. El tema de renovación principalmente no sólo significa la cualidad de ser joven, debemos de tener también ciertas cualidades que son como por ejemplo el cambio de pensamiento, debemos de saber de que las ideologías siempre nos van a dividir como personas pero los principios nos van a unir como salvadoreños y es a eso que le vamos a apostar el día de mañana generar verdaderos consensos con una mente verdaderamente abierta y con la capacidad de querer ir a hacer y la convicción real de querer hacer los verdaderos cambios que este país necesita. El Salvador ya no puede darse el lujo de tener funcionarios que no sean capaces ni honestos ni idóneos en el cargo que salga a votar. ¿Por qué? Porque el día de mañana no dejen que el 60% de la población por no ir a votar, no dejen que el otro 40% elija los funcionarios que ustedes quieran tener. Este 4 de marzo de 2018 les digo salgan a votar, voten por la renovación de verdad que se necesita un un giro de timón, un cambio de rumbo a este país. Necesitamos enrumbarlo y llevarlo bajo una verdadera visión no de un candidato sino una visión real de lo que la ciudadanía necesita. Necesitamos funcionarios que piensen y que hayan visto la necesidad de lo que está vulnerando más a la población y que es atacarlo. Uno de ellos es la seguridad y el segundo es la educación para generar nuevas oportunidades para las próximas generaciones en este país.